Y si, van a decir, otro remake, otro remaster, otra versión HD de un juego viejo Y claro, en esta ocasión tenemos el Donkey Kong Country Return HD Que este es un juego que salió por ahí en el 2010 aproximadamente en la Nintendo Wii Pero la versión que nos va a llegar en HD no es esa versión Es la versión que se sacó para Nintendo 3DS que tiene más contenido Esta versión le van a sacar su HD Que sinceramente yo lo agradezco porque yo no tuve por lo menos lo que fue la 3DS Y yo creo que bastante gente que ahora está llegando a Nintendo Switch Tampoco pasaron por 3DS y algunos ni siquiera por Wii Que yo sé que también va a haber un sector que sí pasó por ahí Pero ¿a poco no les gusta un juego del que ustedes son fans que llega a una versión HD? O sea, yo siento que al final de cuentas los que se quejan Mayormente son aquellos que no son fan Tan es así que yo soy fan de la saga F-Zero Y sigo esperando el F-Zero GX Así sea una versión HD, un remaster o algún juego nuevo Pero bueno, si no llega un juego nuevo por lo menos que nos saquen el remaster que salió en Gamecube Pero no ha llegado ese juego Entonces yo creo que aquellos que se están quejando Que hablan y dicen y se quejan No son fans de Donkey Kong Ahora, ¿por qué no nos entregan un juego nuevo? Recordemos que Decay es hecho normalmente después de Rare Fue lo que es Retro Studios Pero actualmente Retro Studios está ocupado con Metroid Y más con la versión Prime Entonces, ¿quién nos va a entregar este port o este HD? Este port lo está haciendo la empresa Nuestros amigos, por así decirlo De Forever Entertainment ¿Y quiénes son estas personas? Pues últimamente lo que ellos hicieron Fue el port HD de Panzer Dragon Pero al final de cuentas es un estudio Que se está encargando de este port Porque sí, el que se había encargado del Tropical Freeze Era los de Retro Studios Pero ahorita están ocupados con Metroid Prime 4 Entonces no lo van a poder desarrollar Ahora, se ha criticado bastante este port HD De lo que salió en un avance En lo que tenemos un corto de un juego Que no va a salir este año Pero qué bueno que las críticas pueden hacer Que nuestros amigos que están desarrollando este port Puedan modificar porque todavía está en desarrollo Todavía pueden ellos modificar o moverle a los ajustes Porque por ahí se están quejando en la iluminación En partes que se ve peor que el original del de Wii y de 3DS Pero yo creo que todavía está en proceso Se está cocinando Y esperemos, y la verdad yo quiero Que para cuando vaya a salir este juego Ya esté en una versión terminada También se están quejando Que el peso de 9 GB es excesivo En comparación al contenido que tenía el juego de 3DS Recordemos que este juego todavía se está cocinando Todavía se está en desarrollo Todavía es una etapa hasta cierto punto de desarrollo Pero qué bueno que esta retroalimentación Les sirva a nuestros amigos de Forever Entertainment Aún tiene bastante tiempo Un poco más de 6 meses Para poder terminar este desarrollo Y que el juego salga en óptimas condiciones Pero bueno, al final de cuentas La mejor versión que vamos a tener de este juego No va a ser la de Wii No va a ser la de 3DS Va a ser la de Nintendo Switch Lo que yo sí estoy esperando Que quizás salga un costo pertinente Que no lo quieran vender arriba de 60 dólares Porque yo creo que mucha gente se va a disgustar Pero si llega a salir un port que cueste A lo que salió por ejemplo Metroid Prime El 1, el HD Yo creo que sería un precio bastante justo Que en México llegó a salir en 800 pesos Y después pasando los meses Llegamos a ver el juego en 600 pesos Aproximadamente lo que eran menos de 40 dólares Como unos 32 dólares, 33 dólares A lo mucho Entonces se me hacía un buen precio Para aquellos que no tenemos la consola original Y para aquellos que la tienen Sus juegos quedan como de colección No hay ningún problema Y si ustedes lo consiguen La versión para Switch Va a ser una versión Que ya no vas a necesitar ni filtros No vas a necesitar ni conectores Ni tampoco adaptadores Para poder disfrutar tu juego En una calidad HD Entonces yo no veo cuál es el inconveniente Ni cuál es el problema Al contrario Que traigan estas franquicias Otra vez hacia adelante Hace que mucha gente las conozca Y pueden volver a crecer Y lo repito Ahí tenemos el ejemplo de Pikmin Pikmin 1 más 2 Ha vendido pues bastante bien El Pikmin 4 Ha vendido más Ya es el Pikmin más vendido De toda la saga El Pikmin 3 Vendió bastante bien En Nintendo Switch Aparte de lo que ya había vendido En el Wii U Entonces Créanme que traer estas sagas A veces más adelante Nos beneficia a los gamers Porque Nintendo No solamente nos está trayendo Los remakes o remaster También nos está trayendo Juegos nuevos De otras sagas Entonces yo no veo Cuál es el problema Sinceramente Aquellos que somos fans Que hemos jugado Desde el Super Nintendo Los Donkey Kong Country Quizás estábamos esperando Algo en 3D Como un DK64 Como el que tuvimos En Nintendo 64 Quizás en algún momento Después de que Retro Studios Termine con lo que está Haciendo con Metroid Quizás ya tengamos Algo de Donkey Kong Este Pero más actual O quizás en 3D Entonces Esperemos a que Retro Studios Termine en lo que Ya está desarrollando Con Metroid Para que quizás Ellos puedan traernos Algo más adelantado De esta saga De nuestro simio favorito Y también Podemos ir disfrutando Por mientras Algunos juegos Que fueron muy buenos En su momento En otras plataformas Pero bueno Tú dime Cuando salga este juego ¿Te lo vas a comprar? ¿Te vas a quejar Como muchos lo están haciendo? ¿O quizás Tú dices Yo ya lo disfruté Yo ya lo jugué Tengo mis versiones originales Y puedo disfrutarlos En el formato original Con los fierros originales ¿O eres alguien como yo Que no poseemos Una Nintendo 3DS Que tenemos la Wii Pero conseguir ese juego original De Wii Es como una aguja En un pajar Y si lo llegar a encontrar Me va a costar Mucho más caro Que la versión En HD Con más contenido De Nintendo Switch Entonces Yo si lo voy a comprar Si lo voy a jugar Y esperemos Que tanto ustedes Como yo Lo disfrutemos Pues bueno Si les gustó el video Regálenme un like Una suscripción Si les da De que va el canal Soy como Joan Y nos vemos En la que sigue Chao Chau Chau